Con las fiestas, las posadas, la familia y el espíritu de dar, este fin de año es ideal para la creatividad y la personalización. Una forma única de celebrar y conmemorar estas festividades es la atención a los detalles personalizados en su máximo esplendor. Chécate estas increíbles y emocionantes ideas para sublimación. Ugly sweaters personalizados, accesorios de moda, regalos personalizados, kits de regalo, decoraciones para el hogar como por ejemplo esta cobija que vamos a sublimar. Y este es el diseño que yo elegí para sublimar mi cobija y estas son otras decoraciones que vamos a colocar para sublimar. Asegúrate de tener todos los materiales y diseños listos antes de comenzar. Si te hace falta cinta, tinta, papel o un equipo nuevo, visita papira.com.mx Como nuestra plancha es pequeña, vamos a sublimar nuestra cobija por partes. Recuerda que la cinta va a ser tu mejor aliada, así que no escatimes en ella. Y recuerda colocar una hoja para proteger tu plancha. Recuerda que la temperatura ideal son 180 grados por 60 segundos. La sublimación es una excelente manera de agregar un toque personal para esta festividad de fin de año. Desde ropa festiva hasta decoración del hogar. Anímate a crear diseños únicos para convertirlos en recuerdos valiosos. Recuerda que antes de iniciar con un trabajo, debes de realizar diferentes muestras, así corregirás errores, te ahorrarás tiempo y dinero. Puedes ver distintos tips para sublimar en nuestro curso de sublimación aquí. Y este fue el resultado de nuestra manta con nuestra plancha de 32x45. Deja volar tu creatividad. No te preocupes por experimentar con diferentes colores para crear algo único. Muchas gracias por acompañarme a sublimar esta manta. Nos vemos en un próximo video.